Hola, estamos aquí en nuestro primer episodio en podcast con Visión de Mujer Exitosa. Hoy estoy en una compañía muy agradable con Débora que está acompañándome para hoy tocar un tema muy especial que básicamente trae a colación todo lo que es el nombre de Visión de Mujer Exitosa y qué es el éxito para nosotros, para ser humano, para todas las personas que diariamente creemos como que en nuestro campo ser exitosos, lograr metas, trabajar por ciertos objetivos. Así que nuestro tema es ¿qué es el éxito? ¿por qué queremos ser exitosos? y ¿cuáles son los aspectos básicamente que tienen esas personas que logran ser exitosos? Así que bienvenida a Débora Cássica por estar aquí. Hola, Débora Cássica. Gracias por invitarme. Y a mí me encanta ser parte de estos tipos de temas que se necesitan promesciar. Así que vamos a ver esto. Sí, bueno, primero es como que hablar sobre el éxito. La definición realmente de éxito. ¿Qué es éxito para cada persona? Porque yo siento que el éxito es como algo muy subjetivo, muy relativo a la definición que cada persona tiene en su ser. Porque para una persona puede que ser exitoso conlleve estar en una granja criando pollos, o sea, que ha tenido siempre su sueño de estar en su finca, tranquilo, en paz. Y eso es ser exitoso para él, o para ella. Y es realmente valido. O sea, es una cosa que uno dice para una persona, uno dice, pero bien, cría vacas o pollos, o sea, pero esa es su definición de éxito. Igual como la persona que quiere otras cosas, ¿no? ¿Qué tú crees? Mira, éxito para mí es lo que me haga feliz. Éxito para mí es lograr cosas. Éxito para mí es hacer metas y alcanzarlas. Para mí eso es éxito. Para mí éxito es estar saludable. Para mí éxito es compartir con amistades. Para mí éxito es porque me hagas tener una colaboración. Es como hacer metas, tener fechas, lograrlas. Y ahí llegamos a éxito. Y es así, logramos, al menos, lograr algo que te hagas feliz. Independientemente de lo que sea, sea ser éxito. Porque para mí puede ser eso, o para lo que yo decía anterior, que para otra persona puede ser otra cosa. O sea, y la sociedad nos ha vendido que ser exitosos es tener un carro, un modelo, tener una casa espectacular. Pero varía. Ahora últimamente hemos visto, por lo menos, no sé si tú lo has visto, pero yo he venido viendo como que los últimos millonarios, que es como aparentan una vida como mochileros. Pero tienen muchísimo dinero, solamente viven viajando y disfrutando. Creando experiencias. Creando experiencias. Creando experiencias. Sí, sí, sí. Como te digo, éxito, eso es como el motivo. Es a ver qué logras, qué haces, qué te propones. Y llevar a cabo eso que te propongas hacer. Por ejemplo, yo fui de viaje y llegué con cinco kilos de más. Y para mí ser exitoso, bajarlos y me he propuesto una meta de hacer ejercicios y llevar una tienda. ¿Ves? Que eso para mí ser exitoso, el que yo bajar esos kilos en un cierto tiempo que me propuse. So, eso yo creo que es parte de lo que significa que te hagas feliz. Y el propósito es que te hace feliz. ¿Y a qué crees? Bueno, definitivamente es relativo, como decimos, es como que una palabra muy amplia en que entran muchos conceptos en dependencia de las personalidades, a la crianza, a la educación, a todos los demás aspectos que influyen también en nuestra vida. Total. Porque todo depende de las personalidades, definitivamente. Hay personas que son muy tranquilas y nunca van a estar en una fiesta exótica porque no lo hace feliz. Y porque para esas personas tranquilas no es algo que los tiene y que los haga sentir exitosos. Sí, es que también eso bajo la edad, también. Porque yo recuerdo cuando era joven, yo trabajaba en corporación, yo quería comerme el mundo de la corporación y ser grande y eso no hace exitosa o me hace sentir feliz y por ende con éxito. Pero hoy día, para mí, es felicidad quedar en mi casa un día solamente mirando Netflix y comiendo helado o comiendo una pizza tranquila. Eso me hace feliz y para mí eso también significa éxito. Y yo creo que otra cosa también es que el ser humano es evolutivo, como que evoluciona, evoluciona. Como que siempre está, y lo que hoy en día siempre estás buscando como que cambiar. Quizás llega un momento en tu vida en que dices, bueno, esto que yo hacía antes no me, no me está funcionando. Ya me pide como que un cambio de ser, porque ya mi conciencia no es la misma, porque ya he evolucionado, porque ya tengo más años, más experiencia. Y quizás lo que antes, cuando inicié, hacer ciertas cosas y lo disfrutaba, ya he evolucionado y ya es como que queme esa etapa. Totalmente, como que ya tienes esa etapa, ya haces el checkmark de que está listo, ya lo cumpliste, entonces ahora haces, es que ahora es que mientras más vas creciendo, mientras más pasa el tiempo, tú vas cambiando las metas que quieres, tú vas buscando qué más te hace feliz, qué más quieres hacer. Yo creo que todo esto del éxito es, cambia todo el tiempo. O entonces volvemos a lo que tú estabas diciendo, ¿qué quieres hoy día? Que a lo mejor mañana es diferente. Y entonces por eso son las cuestiones de cumplir las metas y hacer todo un, todo un, ¿cómo se dice? ¿Una lista? Un análisis, una lista, una reflexión continua de cómo vas cambiando, cómo vas evolucionando, cómo vas haciendo nuevas metas para que te hagas feliz. Porque como tú dices, cambia. Y que no requiere de que si tú hoy día te dedicas a hacer, no sé, qué sé yo, por decir un ejemplo, hacer pan, entonces el día de mañana te interesa otro tipo de temas, el más delito. Y entonces ya no me puedo salir de aquí porque solamente, entonces es como evolucionar con la vida, es como ir creciendo a medida que los años van pasando, ir aprovechando también todas las oportunidades que se te van presentando en la vida, porque la vida no para, el tiempo no se detiene y es una sola vida, no hay otra oportunidad. Pero yo sabía que progresa, ¿cómo logramos el éxito? No las tengo. A ver, ¿te das cuenta de pensar? Bueno, hay ciertas personas que en la sociedad se consideran exitosas a nivel social, de que todas las personas lo vemos como referencia o la vemos como referencia y decir, wow, esa mujer es súper exitosa o ese hombre es súper exitoso. Pero ellos han dado ciertos pasos ante las ciertas acciones y todo ha sido por decisiones propias que ellos han tomado acción. Porque realmente la acción, tú haces las cosas que quieres para llegar a tu meta. Si tú quieres bajar de peso, pues necesitas hacer ejercicio, o sea, es lógica, es una lógica que... Mira, yo he puesto como un práctico para lograr de repente tener éxito en algo, yo anoto todo. Como tú, yo anoto todo. Tengo la meta, por ejemplo, de bajar de peso. Anoto todo un menú de cosas que voy a cocinar en la semana. Eso es lo primero. Segundo, loco signo, que significa acción. Y tercero, entonces loco, lo hago con resultados. Entonces lo que es importante para medir el éxito, para seguir cómo tener éxito y cómo medirlo, es una, tiene que ser disciplinado. Eso tiene, tienes que tener bien claro, una, tienes que tener bien claro lo que quieras hacer. Dos, apuntar las cosas. Tres, cómo lo vas a lograr. Pero cómo vas a llegar a ello. Tienes que hacer un plan, que como tú dices, si quiero bajar de peso, tengo que hacer dieta, tengo que hacer ejercicio, levantarme por la mañana a cinco, a cuatro, a tres, y buscar cómo lo haces, porque pues si no, no va a funcionar. Y ser consistente. Lo quinto, creo que uno debe creer en ello. Que lo vas a lograr. Porque yo creo que está todo en la cabeza. Si tú no crees en ti, te lo puedes lograr, entonces no va a pasar. Claro, la mente, la mente te funciona tanto si tú crees que no va a funcionar, como si va a funcionar. Y si no, fue, das, das, como que te apoyas en esa creencia y de ahí nos agarramos y seguimos con ello. Porque, pues, yo creo que si sí organizas y logras llevar, como te digo, la disciplina, tener las cosas constantes, hacerlo todo el tiempo sin pensar que te va a llevar al éxito. Yo creo que eso todo te va a llevar al éxito. Pero, si no la fe, de decir, no voy a parar, nada es fácil. El creer en ti, el creer en ti, el creer en ti, pensar que va a pasar. Y en tomar acción. Yo pienso que lo importante, a pesar de que también es importante creer en ti, tener fe, es tomar acción. Porque de nada sirve que tú crees en ti y tú tengas pensamientos motivadores y que digas, quiero bajar de peso comiendo pizza si no acciones no hay acción si no acciones solamente por la fe diciendo bueno Dios ojalá que baje 5 kilos no puede ser no conozco ninguno ninguna de las personas que han sido exitosos han dicho en sus entrevistas en todas las cosas que cuentan de cómo consiguieron el éxito porque yo soy una amante de ver ese tipo de entrevistas de ver esa historia de esas metas de esos sueños logrados ninguna dice yo me senté en mi cama a pensar con fe de que va a llegar nadie mando acción y decir bueno qué es lo que yo quiero cuáles son los pasos a seguir qué es lo que tengo que hacer cada día para conseguirlo un plan y hacer y hacer y no desistir ser constante ser consecuente con lo que quieres con lo que dices y actuar como tal bueno yo quiero ser así de esta manera pues entonces tengo que actuar tú sabes que también yo creo que funciona conmigo por ejemplo yo quiero ir un viaje a Tailandia yo pongo la foto en mi nevera de Tailandia entonces yo lo pongo en mi nevera y si voy a gastar dinero en algo adicional y voy a mirar y le digo ay no quiero ir a Tailandia esto no va entonces no de repente no voy a gastar en nada no voy a hacer cosas extraordinarias y tú me dices vamos a salir y voy a borrar dinero porque me quería ir a Tailandia pues entonces eso eso me motiva a mí claro me motiva y tiene sentido de que yo lo veo constantemente en un lugar que esté presente todo el tiempo y entonces el chico porque te lo recuerda te lo tiene presente porque a veces uno apunta las cosas en la libreta pero no siempre las lees entonces se te va a hacer la libreta se ve la libreta y se acabó yo me acuerdo que cuando lo mismo quería bajar de peso yo ponía para verano bueno una foto en traje de baño de una persona espectacular y lo mismo por leer el espejo de tu año y te va a motivar yo creo que eso son cosas que te ayudan a recordar a dónde quieres ir y qué quieres hacer total totalmente eso es como un hints que uso y que yo creo son buenos para recordarte qué quieres hacer cómo vas a llegar y decirle al Dios me he hecho esto que te me ha planeado y tengo que volver tengo que volver atrás tengo que repasar cuál era el plan para volver otra vez a seguir en línea muchas veces te desenfocas muchas veces te desmotivas es fácil actualmente en esta sociedad lo creemos todo así porque hoy día todo es a través de un clic y entonces estamos tan acostumbrados a que sea inmediato fácil no funciona crees que ya no va a funcionar pero hay esfuerzo que vamos a la inconsistencia y a acordarte todo el tiempo a dónde quieres llegar que te va a hacer feliz y el resultado final por eso tenemos que hacer esto con otras cosas otras cositas para recordarte qué es lo que quieres cuál es el propósito bueno en base a todo lo que hemos estado hablando toda la definición de éxito y todos los temas que hemos tocado aquí en el episodio de hoy yo quiero enseñarte y leer algo que encontré en internet que me pareció muy significativo porque a nivel social el éxito está definido como dice alguna vez es preguntado de por qué la búsqueda del éxito qué es el éxito el éxito es el reconocimiento de otras personas por algo que hace simplemente es eso entonces el éxito es el reconocimiento que otras personas nos dan y por eso quería traerlo a colación para ver cómo nosotros estamos tan enraizados a esa creencia de lo que las demás personas opinen o crean o piensan de nosotros entonces siempre estamos como que queriendo tener una fachada o una cosa que nos acepten queriendo sentir como que estamos que nos acepten queriendo encajar en un grupo entonces creo que toda esta definición da una entrada más profunda al tema del éxito porque si vemos ser exitoso para que otros lo reconozcan pero hacer cosas para que otros lo reconozcan y después al final terminar sintiéndonos como que no somos felices es algo como que ilógico sin sentido sin sentido no tiene sentido para nada mira de verdad yo no sé ni qué decirte en ese sentido yo si fuera ser algo oye en reconocimiento vamos a ser realistas todo el mundo quiere reconocimiento de una de una otra pero llegar a lo que vamos es que han sido tantas las personas que han llegado a la cima y han logrado ser exitosos millonarios extra millonarios cantantes reconocidos que cuando llegan y lo tienen todo se han suicidado pero no ¿qué es el éxito? pero vea porque yo creo que hay diferentes tipos de éxito para que tú lo dices de esa manera yo creo que ¿qué te lleva al éxito? es algo que tienes dentro de ti para querer hacer ¿qué te motiva? ¿qué quieres hacer? que el resultado es el éxito y por eso eres reconocido luego pero primero te lleva algo te motiva algo tú has dado algo claro hay gente que se suicida porque yo pienso que a lo mejor ya se sienten vacíos y no tienen nada más que dar pensando yo a lo mejor no es así pero yo creo que lo primero es ¿qué te motiva? hacer algo tú tienes que querer hacerlo que te promueve hacerlo con todas las fuerzas del mundo que te va el éxito es un resultado de lo que tú quieres hacer y por eso es reconocimiento yo lo veo así pero yo teniendo otro punto de vista yo pienso que cuando trabajas para tener el reconocimiento de otras personas a la final tú no te sientes feliz a la final tú no te sientes pleno porque ahí es donde yo entro a ver todos estos famosos cantantes super millonarios que lograron lo que por tantos años trabajaron porque quien logra el éxito de ser cantante reconocido a nivel mundial eso ya es el top top para una persona o sea te reconocen a nivel mundial escuchan las canciones tuyas a nivel mundial saben quién tú eres lo tienes todo tienes todo el dinero las canciones los carros y todo porque llegas al punto de suicidarte porque el reconocimiento no es lo que realmente se 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 lo que te mueve no es eso o sea se empieza por eso por ahí va se quiere llegar a eso pero cuando se llega no se siente pleno no se siente yo creo que es temporero no se siente yo creo que es temporal de que te sientas si vas a sentir felicidad en el momento es momentáneo y por eso es que en alguna parte yo he escuchado la felicidad momentánea no sirve porque no 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 se cae en el tiempo ¿cómo tú dices eso? porque como tú dices llegaste a donde te querías tener un reconocimiento pero no no se quedó ahí y después de ahí ¿qué? 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 ¿qué necesito hacer? es como un trabajo interno es como un trabajo ya hoy en día yo lo veo como que una cosa más personal de y tú totalmente y tú totalmente yo sí creo no es de lo que piense el otro o lo que me reconozca el otro o lo que crea el otro de mí sino en cómo yo me siento y el totalmente me hace sentir realizar cierta tarea para sentirme feliz para sentirme contigo útil para realizado totalmente vivir en paz en tranquilidad sin 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 esa ansiedad de querer más 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 que más aunque yo creo que el ser humano siempre está evolucionando y como seres humanos siempre hemos buscamos es normal eso está en nosotros eso está en nosotros eso es algo que pero hasta qué punto ese es el el dilema hasta qué punto hasta qué punto porque gente que lo ha tenido todo y que lo puede tener todo a sus pies dicen pero es que volvemos a lo mismo y volvemos a cuando empezamos que es el éxito para ti exacto que es exacto el éxito para ti porque para mí parte del éxito que yo me imagino que tú lo compartes con mi es que es mi familia conmigo que me llenan mis hijos que me hacen feliz entonces si yo hago algo en la vida es sólo para que mis hijos me reconozcan a mí no me importa las demás personas sólo que mis hijos si los reconozcan entonces ahí yo creo que una vez mis hijos estén contentos con lo que yo hago no llego tan feliz yo creo ¿qué piensas tú? bueno es un tema bien profundo yo no creo que ni siquiera mis hijos me tienen que reconocer porque yo siento que una mujer que es madre y decide ser madre toda su vida no necesariamente tiene que salir a trabajar o hacer ciertas cosas para que sus hijos la reconozcan como de cierta manera sino que tú misma no buscas el reconocimiento de afuera yo pienso que es algo interior es algo que no necesita tener reconocimiento de nadie simplemente con el hecho de que te haga feliz a ti de que te haga sentir bien a ti de que tú tengas lo que quieres o logres lo que quieres ya basta yo sé sin importar lo que piense cualquiera el de al lado piense o el de este simplemente por tu satisfacción propia sí yo creo que tienes razón en eso pero entonces tener un jardín bien adentro de uno y estar bien fuerte con uno mismo bien comprometido con uno mismo a ver a no de su cara para mí al transcurso de los años porque yo he evolucionado mucho y me he leído y he averiguado y he estudiado y me gusta ese tema yo pienso que el éxito está en el conocerte tú mismo totalmente no en el reconocimiento que otros te den sino en el conocerte tú mismo en el hacerte más en el amarte como persona y de eso hablamos bueno Deborah y para concluir este tema tan intenso porque todo el mundo quiere ser exitoso todas las personas todas las personas en cualquier aspecto en cualquier campo en el que se desenvuelvan como el carpintero como el panadero como el artista como el futbolista cualquier profesión que se te venga a la mente el piloto el enfermera el médico todo el mundo quiere ser el más exitoso el más reconocido y llegar a que todas las personas como que lo reconozcan pero lo que decimos de ahí que de ahí que entonces como vamos a cerrar este tema tan tan lindo bonito controversial es bonito profundo profundo es lo que todo el mundo busca todo el mundo quiere tener éxito de una u otra manera pero como tú dijiste empezamos desde adentro desde adentro definitivamente lo que tenemos que trabajar nosotros mismos para para así también como que evitar que opiniones de otras personas afecten afecten a las decisiones que tomamos siempre y cuando a nosotros nos guste no tiene nada que hacer porque a veces sufrimos porque otra persona no le gusta o porque queremos agradar a determinado tipo de personas cuando no nos estamos ni agradando a nosotros mismos o haciendo algo que nos haga feliz o que fluya yo creo que es fluir fluir con lo que te hace feliz fluir salir sin perder un foco claro sin hacerle daño a nadie sin pasarle por encima a nadie y bien estructurado en tus metas teniendo valores principios teniendo todo esto que ya hablamos anteriormente como llegar a ello accionar accionando trabajando duro también porque claro nada llega nada llega regalado nada llega así del cielo ojalá en la sala de tu casa ojalá esperando que alguien te toca toque la puerta pero sí 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 como dices tú es súper interesante esto porque pues tú siempre quieres lograr algo decir que te haga feliz tener conseguir algo trabajar en base a algo pero yo creo que como que el punto está en no esperar el reconocimiento de afuera totalmente totalmente porque venga de adentro que venga de ti mismo que te haga feliz a ti que tú misma te digas como que wow he trabajado por esto mira mirarte al espejo y decir míralo de tal cosa sea un proyecto en tu trabajo sea un no sé una meta de por ejemplo bajar de peso por baile una carrera universitaria empezarla a los 50 años no importa hay tiempo hay tiempo hay tiempo es desear hacerlo tomar la decisión y accionar y accionar y seguir unos pasos para poder llegar a ello sin olvidarte de ti que es lo más importante definitivamente bueno Débora muchísimas gracias por estar aquí gracias por invitarme por acompañarnos y este es nuestro primer episodio pues nos da mucha alegría que estén aquí con nosotros escuchándonos compartiendo con nosotros y bueno vendrán muchos otros temas más interesantes de crecimiento de motivación de lo que ustedes quieran me gustaría que en los comentarios dejaran algunos temas para que así tengamos muchos temas de que escoger y la damos como que poder hablar con ustedes y traerles contenido de valor contenido que realmente llene y nos haga cada día mejores como personas como seres humanos como mujeres como madres como y hablarlo y hablarlo discutirlo comentarlo verlo todos juntos compartirlo y que no todas estas todas estas conversaciones que tenemos aquí pueden llegar a personas que la necesitan o que a veces uno siente como que una venda que no le logra como que ver las cosas con claridad o ver desde otra perspectiva la vida y se siente cerrado cegado no encuentra la salida a los problemas y muchas veces este tipo de conversaciones como que te da otro espectro de totalmente de misión entonces todo esto también lo hacemos básicamente para llegar a personas que están en otros lugares y que nos ven a través de la pantalla de Instagram de Facebook de YouTube así que muchas gracias por estar aquí y gracias gracias y nos vemos en la próxima chao bye bye ¡Gracias!